Aquí estamos, ¿cómo les va? Buenas tardes compañeros, Federico Abigail. Estamos en la calle principal de Comodoro Rivadavia, la calle San Martín, porque en la ciudad se está viviendo una situación realmente muy tensa y que ya empieza a molestar y mucho a los vecinos. Desde el día viernes de la semana pasada, que Comodoro no tiene agua, rotura en el acueducto, en el llamado acueducto nuevo, que de nuevo no tiene mucho, tiene más de 30 años, y una rotura que provocó distintos arreglos durante el fin de semana que no fueron efectivos. No pudieron, bueno, volverse a llenar los tanques, se reparó y se volvió a romper, se detectaron nuevas roturas y esto promovió que desde el día viernes, como contábamos recién, no haya agua en la ciudad, con un agravante, porque la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, quien, bueno, digamos, el poder concedente que es el municipio, le ha dado la posibilidad de manejar justamente lo que tiene que ver con el servicio de agua y cloacas en la ciudad, ha anunciado el cronograma de reparación y cuándo podría llegar a volver el agua. La fecha estimada es para mañana, para el jueves. Entonces, digo estimada porque, bueno, en el transcurso de esta semana se prometieron varias fechas de regreso del agua y esto no sucedió. La nueva fecha, el día jueves, es decir, mañana, a partir de horas de la madrugada, empezaría, lo ponemos en potencial, a volver el agua a la ciudad. Por eso, un grupo de vecinos se ha juntado aquí en la cooperativa, bueno, pidiendo por lo menos explicaciones, ¿no? Tratando de entender un poco qué es lo que sucede, por qué a esta altura de la semana, a esta altura de diciembre, y después de tantos días todavía no tenemos agua. Aquí estamos con una vecina que, bueno, justamente fue la que hizo la convocatoria en redes sociales para que la gente se pueda acercar con esta molestia, ¿no? Digo, sos mamá, tenés familia y desde hace varios días no hay agua en la ciudad. Sí, claro, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica García y, bueno, soy una ciudadana común que, viendo tanta gente quejarse en las redes sociales, decido de armar una convocatoria hoy a las 14 horas para, bueno, que se sume la gente de Comodoro y, bueno, que hable, que diga las quejas que tiene sobre el agua. Un montón de gente hace tres días que no tiene agua y, bueno, y es un desastre, la verdad. Pero, bueno, como ya te darás cuenta, este es el compromiso de los ciudadanos. Cada vez que se hace una marcha para convocar a la gente de Comodoro para reclamos del agua, esta es la gente que vos ves, siempre somos unos pares. En definitiva, ¿viste? Creo que si seguimos así, o sea, nos van a seguir tomando el pelo y la persona que realmente se tiene, o las personas que se tienen que hacer cargo de lo que es la falta del agua en Comodoro, se nos están riendo en la cara y es culpa de ustedes, queridos ciudadanos. Bueno, contame un poquito cómo te afectó a vos en lo personal para, de alguna forma, poder graficar esta situación, la falta de agua desde el viernes de la semana pasada. ¿Qué cosas cambiaron en tu casa o en tu vida diaria a partir de esto? Bueno, yo vivo en edificios y desde el vamos, o sea, si la bomba de agua no llena lo suficiente el tanque, no sube el agua a los vecinos, corre con muy poca presión en lo que es mi caso. Y, bueno, estuve tres días sin agua, sin poder tener agua para el baño, para bañarnos. Veo mucha gente que dice de, bueno, me voy a tener que comprar un tanque más, o voy a tener que... Creo que no es la solución, vecinos, o sea, comprarse un tanque más. La solución es estar acá y, bueno, y hacernos escuchar para que esto, en definitiva, llegue a una solución. Desde que tengo noción de mi vida, esto, desde yo muy chica, viene pasando en Comodoro Rivadavia, o sea, con ocho años recuerdo cortes de agua y haber ido a buscar con mi familia agua al 9 de julio una plaza. O sea, que ya de esto no se trata de qué gobierno hoy está, que no, esto se trata de, entre todos, hacer algo y que las personas que estén en el gobierno, entre todos los ciudadanos, hagamos algo para que ellos puedan tratar de cambiar esto. O sea, es un desastre que 2021 y ya entrando 2022, estemos pasando algo así. Sí, una situación que trasciende, como decías, a los distintos gobiernos, porque en definitiva son varias generaciones de comodorenses que han crecido sabiendo que en el verano no hay agua. Y se conforman, eso es lo más... ¿Se han naturalizado? Y sí, yo creería que sí, porque si vos estás desconforme, haces esto, o sea, tratás de buscar soluciones. Se acostumbraron los comodorenses a administrar la escasez, digamos, ¿no? Administrar la falta de... Y yo creo que van a comprar más tanques, van a buscar otros recursos, y la verdad que creo que no es así, me parece a mí, ¿no? Que estamos equivocados en lo que es sociedad, porque estamos pensando, por ejemplo, en uno, egoístamente, de sí, me voy, me compro dos tanques, yo puedo, pero y la gente que no puede, que tiene bajos recursos, que no puede, o que no llega el agua seguido y tienen que hacer... No, es un desastre para mí, la verdad que... Ciudadanos, pongámonos, por favor, todos unidos, porque este problema es de todos. Bueno, vamos a hablar con algún vecino más, una situación que es bastante compleja, porque además Comodoro es una ciudad con muchas subidas y bajadas, con barrios muy altos, a los que el agua llega bastante más tarde, que al resto de la comunidad. Cuando retorna el servicio de agua, tardan incluso hasta mediodía en poder tener nuevamente el servicio en algunos barrios. Y vamos a seguir hablando acá con los vecinos, me acerco a la señora para que nos cuente un poquito también, bueno, ¿cómo le ha afectado usted el corte de agua? Bueno, a mí, por ahora, la llevo, pero cuido el agua, a ver, no tiremos el agua, tiramos la cadena, no sé, una vez al día. O sea, yo vivo en Radatili, yo puse en el Facebook, por favor, nos unamos todos, porque, a ver, Escaleta, Radatili, Comodoro... Sí, en toda la zona. Dígame, señora, no le voy a preguntar la edad, porque es una descortesía, pero sí, ¿desde qué año usted tiene recuerdo, y es lo último, de que no hay agua en Comodoro? Dice que la que dice la edad es valiente, y ojo con esa que dice la edad. Tengo 69 años. Y siempre pasó. Y me acuerdo, cuando pasó todo el tanque, digamos, las cañerías de agua por el cerro, que estoy hablando del año 59, 60, por ahí sería, yo me acuerdo, que nosotros con baldes, y teníamos que hacer cola y esperar, yo era chiquita... A los cargaderos. Ahí está, bueno. Muchas gracias, señora. Le agradecemos el tiempo y la gentileza también de haberse acercado. Aquí estamos, Comodoro Rivadavia, calle principal, y los vecinos que se han juntado para pedir que vuelva el servicio de agua, que desde el viernes no existe en Comodoro. Gracias, Facundo. Vamos a estar atentos, por supuesto, y siguiendo la información.